Una persona de sexo masculino es detenida quien intentaba asesinar a su ex conviviente. Elementos de la Policía Nacional Civil frustraron un hecho delictivo y lograron la captura del señor Osmar Keddy Rivas Mauricio. La detención se dio en el sector Los Pinitos de la zona 9 de la cabecera departamental de Bogotanango cuando pretendía eliminar físicamente a su ex conviviente con un arma de fuego. La prensión de Rivas Mauricio se dio luego que la mujer amenazada alertó a los agentes de seguridad quienes acudieron al lugar y al ser descubierto el hoy detenido salió corriendo entre los matorrales dejando tirada un arma de fuego. Además se encontró una bolsa con posible droga. El Ministerio Público en acompañamiento de la Policía Nacional Civil coordina la realización de un allanamiento para incautar más indicios. El ahora detenido fue puesto a las autoridades de justicia para que resuelva su situación legal. Con la inmediatez de la radio en el 93.7 de Bogotanango, Sonora es la noticia.